Introducción La intro Es que son las 5 de la mañana De domingo Y no nos acordamos de nada pero la pasamos bien 1, 2, 3, 4 La acelerada M y créeme que todo pasó rápido entre el col La fantasía de su party, sol, cel y del sol De nada me acuerdo pero la pasamos bien De nada me acuerdo pero la pasamos bien De nada me acuerdo pero la pasamos bien Yo quiero vivirla bien chida y pasarla bien homeboy Preocúpate por tu futuro, yo me preocupo por hoy La verdad no se como llego un perro a mi cujuela Y como en mi brazo tengo marca de una muela Acá pela pela una noche me tomé un ron Y las luces de neón tocaron mi corazón Luces de neón tocaron mi corazón Y las luces de neón tocaron mi corazón De nada me acuerdo pero la pasamos bien 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 Nos excedimos, bebimos y que fue lo que pasó Que disfrutamos de la vida y el cerebro se apagó Cargo unas agujeras que voy de la tafistero, que mas da Traiga otra botella mesero, que mas da Traiga otra botella mesero, que mas da Traiga otra botella mesero Me acuerdo pero la pasé bien Me acuerdo pero la pasé bien Eh, pero la pasé Eh, pero la pasé bien ¡Me la pasé! Bien ¿Escuchaste? Lo dije cuatro veces para que te dieras cuenta que me la pasé bien ¿Te quedó claro que me la pasé bien? Dale Así termina la canción original Excelente, me gustó esta